La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participó en la primera sesión extraordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, en la que se anunció que este año los gobiernos capitalino, del Estado de México e Hidalgo, presentarán la Iniciativa Conjunta de Ley de Desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México. Sheinbaum afirmó que de no asumirse que los problemas de la zona metropolitana deben resolverse de manera conjunta. No se estará en condiciones de atender la situación de los más de 22 millones de personas que habitan esta zona. No podemos pensar que la calidad del aire, igual que las personas, se acaba en la frontera porque lo que ocurre en Ecatepec impacta a la Ciudad de México y lo que ocurre en el río. En la Gustavo Madero impacta a Ecatepec, o a Tlanefantla, o a Naucalpan, o a los distintos municipios que están cerca de la Ciudad de México. Señaló que la coordinación con los estados vecinos a la Ciudad de México y con el gobierno federal ofrecerá la posibilidad de resolver los problemas urgentes como la seguridad y el orden en temas de movilidad. Estoy convencida de que podemos, en primer lugar, atender lo inmediato, la coordinación para resolver temas como paraderos de autobuses o temas de seguridad inmediatos, pero también para atender el tema de la planeación coordinada de la zona metropolitana del Valle de México. En una visión de largo plazo, en donde cada una de las entidades de los estados podamos definir conjuntamente hacia dónde vamos, cuántos recursos necesitamos, qué leyes necesitamos para poder atender a esta población. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, sostuvo que contar con una agenda metropolitana del Valle de México permitirá tener una urbe con visión moderna, sustentable, viable, habitable y disfrutable. Un esfuerzo innovador y comisión de futuro en el que los tres gobiernos ratificamos nuestra voluntad de construir un modelo de coordinación que responda puntualmente a nuestros retos actuales. En tanto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, sostuvo que impulsar una iniciativa conjunta de ley de desarrollo metropolitano es un signo de pluralidad y consistencia que se requiere para lograr gobernanza metropolitana. En este acto, la jefa de gobierno, el gobernador del Estado de México y un servidor asumimos el compromiso de impulsar la iniciativa conjunta de la ley de desarrollo de la zona metropolitana del Valle de México, lo que representa una oportunidad para los poderes públicos de nuestros estados. Generar un instrumento normativo útil para la gobernanza metropolitana y es reconocer que los límites geográficos no son un impedimento para lograr el desarrollo. La iniciativa de ley será turnada al Congreso de cada Estado, que integra el Consejo de Desarrollo Metropolitano y tiene, entre otros objetivos, reducir la desigualdad, garantizar el derecho a espacios libres y seguros y reducir los tiempos de traslado de más de 11 millones de personas. Notimex.